Aquí estamos experimentos ¿Sabe lo que hace? No ¿Qué? ¿Qué dices cachorro? ¿Qué dijiste? Por favor Está chueco tus conos Brazo y rodilla opuesto con velocidad Bien la velocidad es por abajo Pero ustedes esperan para manejar los descansos ¿Listo? Pau y va Ahí decimos Están te conectas Buena técnica Si Lo aguantemos la velocidad de los parcos ¡Sí! ¡Perfecto, Diego! ¡Holi! Está apagado, ¿no? ¿Está apagado? A ver, déjalo, prendo bien. Está grabando, ¿eh? ¡Vamos! ¡Rum! ¡Hey! Cuando entras allí, estás cortando, metiendo un paso más corto y alargar de una vez. ¡A mi tierra! Les presento al mejor utilero Bueno, van a hacer dos equipos Uno defiende y el otro ataca La salida es dos contra uno Cuando ya terminamos O definimos el dos contra uno No Salimos cuando Claro, cabezón Claro, arquero Buenas, hermano No seas mamón No, como la piso Se más larga, mucho Hola, banda Esto fue Ojo de Águila No miente